En la clase de hoy vamos a trabajar con trading algorítmico, con el indicador de MACD, con Python y bueno, primero os voy a decir un poco qué es el indicador MACD. El indicador MACD es un indicador al que le metemos tres parámetros y nos dice pues si estamos en una tendencia alcista o una tendencia bajista, entonces respecto a eso se lanzan órdenes de compra u órdenes de venta. Os voy a mostrar cómo funciona el código que he hecho en base a este indicador y más tarde pues os explicaré como poquito a poco el código, pero primero vamos a ver cómo he hecho este código. Este código en Python nos está indicando, pues nos está mostrando cómo es el indicador y aquí finalmente nos está diciendo si tenemos que comprar o no tenemos que comprar nada, ¿vale? Si lanzamos una orden de compra o no. Aquí vamos a ver también cómo funciona el indicador. Los puntitos rojos nos está indicando que es posible tendencia de venta y los puntitos verdes posible tendencia de compra, ¿ok? Es un indicador de análisis técnico, no siempre acierta, pero junto a otros factores y otros indicadores pues puede ser decisivo. Aquí vemos que la línea azul baja y se choca con la roja, vemos un indicador de venta. Aquí vemos otra vez que la línea azul baja y se choca con la roja, otro indicador de venta, ¿ok? Este es el indicador MACD. Se pueden cambiar estos parámetros, son parámetros que más sucesivamente utilizar es 12, 26 y 9, que los vemos aquí, como hemos puesto en el código, 12, 26 y 9. Sin embargo, se pueden cambiar en, pues, dependiendo de la estrategia que utilicemos, ¿ok? Y aquí vemos, pues, la definición, ¿vale? Se puede decir tendencia de compra y venta según divergencias, ¿ok? Vale. Vamos al código. Hemos utilizado la librería de Yahoo Finance para obtener los últimos datos de cierre de la empresa de Amazon, ¿vale? Este gráfico es de Amazon. Vamos a utilizar librerías como Matplotlib, Datatime, Pandas y Nampi, ¿ok? Hemos sacado los últimos datos de cierre, indicando estos parámetros, 12, 26 y 9, que ya he dicho antes que se pueden cambiar. Creamos un gráfico con esto, con la librería de Matplotlib y aquí es importante. Cuando salen datos de compra, se meten en una tupla llamada Buy y cuando salen datos de venta, se mete una tupla llamada Sell. Puedes llamar lista, tupla, bueno, como se van a poner en diferentes formatos, se crea como una especie de tupla, ¿vale? Aquí, ¿qué he hecho? Pues he cogido los datos de venta, por ejemplo, de compra y los he metido en un dataframe llamado Buinfo y los datos de venta, que son estos, los he metido en un dataframe que se llama Sellinfo, ¿vale? Los dataframes son estructuras de datos que hacemos con Pandas, ¿ok? Entonces, ahora vamos a trabajar solo sobre los datos de compra, con el dataframe de compra, que serían estos, ¿vale? Los vamos a meter, vamos a pasar el dataframe a un diccionario, vamos a sacar un diccionario, para finalmente, con diferentes técnicas que he hecho de limpieza de datos, sacar cuál es la última fecha de compra, ¿vale? Que sería este punto verde, esta última fecha de compra, es el día 18 vez 10 del 2022. Entonces, como estamos trabajando con datos de cierre, si el día de ayer fuera el día de compra, pues podríamos lanzar una orden que mandar a comprar, y si no, pues vender. Aunque esto podría variar si fuera fin de semana o festivo, pero eso ya habría que mejorarlo, ¿ok? Entonces, aquí lo que hacemos, si el día de ayer, bueno, si el día de compra es igual que el día de ayer, que sería el día de cierre, pues lanzamos la orden para comprar. Si no, pues no hay novedades, ¿vale? No estoy seguro de que esta parte del código funcione perfectamente, porque nunca lo he trabajado en tiempo real, sin embargo, sí que hemos podido sacar cuál es la fecha de hoy, cuál es la fecha de ayer, y la última fecha para comprar, ¿vale? Que fue el día 18, ¿vale? Entonces, si la fecha para comprar fuera la misma de ayer, pues quedamos un script que lance la orden de compra. Y aquí, pues, tenemos E, pues, para hacer el gráfico, ¿vale? Un matplotlib para crear el gráfico, ¿vale? Se juntan los dos gráficos. El gráfico de antes, y este gráfico en un mismo pelete show, ¿ok? Los que queráis descargar el código, entráis a la página web, vais a Google, y ponéis inteligencia-artificial.dev Entráis en el apartado de formación y tenéis el código en el curso de Python para trading algorítmico, o algo así de nombre le pondré. También es posible que lo ponga en la descripción del vídeo, pero, si no está en la descripción del vídeo, tenéis que buscar el curso de Python para trading algorítmico, ¿ok? Cualquier duda, cualquier cosa que queráis aportar, pues dejad un comentario.